Suscríbete y dale a la campanita Muy buenos días, suscríbete y dale a la campanita que si no, te vas a perder cosas que son súper chulas Bueno, para el Holbeikeno no Esto, esto, esto Bueno, primero sí, ahora que veas el Holbeikeno vamos a recordar que a partir de hoy no mañana, mañana el día 15, 16 y 17 tendréis un descuento del 29% en la web en los cursos y todo el rato ya hay que hay por ahí metido si alguien le interesa algo que es de poco interés pero bueno, si alguien le interesa algo, pues ahí está Bien, bueno, ¿qué pasa con los mercados hoy? Los mercados hoy están un poquito allí, pues esperando a ver qué pasa porque, bueno, el DAX Z lleva un 0.12 o sea, Nasty de la Plasti vemos que el IBEX sí está un poquito más arribita vale, 0.30 bueno, pues hay 30 puntitos basiquitos hay chignines de esos enanos y el SP500 está plano, planito, planero está también igual esperando, dice, a ver qué pasa cuando hablamos y el Bitcoin ¿qué pasa con Bitcoin? pues exactamente igual es decir, está en un planito diciendo, a ver qué pasa o sea, las velas son exactamente iguales en todos los casos menos en el español que bueno, pues eso se va a su rollo claro, viernes santo cerramos, tal vamos a ver qué pasa viernes, sábado, domingo, lunes porque ahí hay alguno que el cierre lunes cierra también entonces, esos días sin mercados globales vamos a ver qué pasa creo que se ciernen interesantes y en función de esa reacción porque recordar que posiblemente tengamos los futuros del Bitcoin del CME cerraditos, pues unos días entonces, claro con eso cerrado unos días ¿qué pasará? ¿qué pasará? ¿qué misterios habrá? pues eso vamos a ver qué misterios hay en estos días porque, bueno pueden ser positivos o muy positivos sobre todo si estamos preparados bien Bitcoin, pues eso intentando con la media de 100 en diario volver a pasarla la pérdida intentando reconquistarla está ahí Don Bitcoin Don Pelayo vamos a ver si reconquistamos eso pero en el momento está un poco flojeando flojeando hasta que no llegue al Cobadón no me parece que nada en cuatro horas lo vemos que está ahí intentando consolidar eso vamos a ver si no nos hace un Varsimson es una posibilidad ya lo dije ayer va a hacer un Varsimson pero sí lo importante que es que está pasando la línea de tendencia vamos a ponerlo justo en las mechas para ser así un poquito tal y si lo ponemos justo mecha, mecha pues resulta que ya la ha pasado y se está apoyando en ella ¿vale? para que veáis las diferencias si ponemos de cuerpo a cuerpo pues está ahí que sí que no que no que sí que no que tonofial la he visto el albarico que pues eso volumen bajando vamos a ver bueno va a subir esta tabla de cuatro horas y va a subir el volumen ¿vale? pero bueno ya venimos a ver qué análisis se hace vemos que la media de 50 está cayendo con nosotros y es la media de batir de momento bien porque hemos pasado la EMA 20 es el primer paso siempre ¿vale? pasar la EMA 20 consolidarla y una vez que la consolidamos nuestra línea de nitro es la siguiente que tenemos que pasar pero necesitamos que no esté tan vertical la línea de 50 porque si no nos indica que esos precios ese precio medio está muy de capa caída el mercado no lo acepta eso es lo que significa ¿vale? y oye pues estamos muy por debajo todavía de ese precio medio estamos como mil dólares más o menos ¿vale? entonces bueno vamos a ver si si conseguimos que eso ocurra que la gente el mercado todos aceptemos que ese precio medio de 50 días o de 50 ciclos depende de donde estemos ahora mismo estamos en días en cuatro horas perdón bueno pues que lo aceptemos y digamos venga está justo ahí este soporte que ahora es resistencia está justo ahí vamos a ver vamos a ver qué tal se comporta me interesa más que más que fijaros es lo que os digo más que el comportamiento de Bitcoin este fin de semana me interesan más otras cosas que bueno aquí ya sabemos cómo estamos ¿vale? con este triangulito que dibujamos pues estamos con el precio Bitcoin pero me interesa un poquito más esto cómo va a acabar estos días la dominancia para ver cómo afecta las altcoins de momento fijaros que a pesar a pesar de que la dominancia está como está ha subido un poquito más tal vamos a verlo por en un gráfico horario para que veamos cómo que si que si me caigo que si subo que si ahora y está en este tonteo ¿vale? desde que esta vela de apertura ¿vale? pues bueno tiro ahí vamos a ver dónde estamos aquí en diario aquí que es el que nos interesa de verdad vamos a ver cómo conseguimos o si conseguimos que que baje ¿por qué? de a momento parece que quiere lateralizar para ir a tocar esta otra línea pam 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 ¿vale? vale bueno está bien está en su derecho pero si no puede lo que hará será caer ¿vale? y una espigada es así que esperamos en cualquier momento no sé si a lo largo de este puentecillo que tenemos pero me interesa esto ¿por qué? porque en estos días mirad el total está ahí indeciso pero sí que cerró por encima de la media de 100 y de la media de 50 ahora está intentando mantenerlas las dos ha hecho pulvaca a la de 100 y justo es que es curioso ¿vale? porque justo análisis para y para justo en la media de 100 ¿alguien me lo puede explicar? justo clavadito clavadito pero bueno no hace falta que me lo explique bueno si alguien me lo quiere explicar a lo mejor oye está guay la explicación porque a mí me interesa conocer la postura de todo el mundo y conocer pero a lo mejor veo algo que yo no veo bien y eso es lo que me interesa de verdad entonces tanto la dominancia como el total market nos van a influir mucho en el precio de las altcoins que hoy no está mal a pesar de lo que de la que hay un poquito así rara no está mal en cuanto a las acciones tovenizadas hoy al oro le toca retroceder que es lo raro está todo plano el oro le retrocede un poco está la cosa en ese aspecto bastante interesante porque parece que quiere haber un lanzamiento de mercado está todo bueno pues no tiene demasiado movimiento todavía en unas horas empezará pero las altcoins hay altcoins que tienen vigas cílica como está recuperando otra vez está en un 9,85 muy muy bien de esta subida que hizo vamos a ponerse aquí al inicio veis que ha llegado justo a la zona golden pocket importante si nos vamos justo al pico inicial aquí donde empezó el movimiento esclavadito o sea y empieza a rebotar este mercado cada día está más profesionalizado tremendo qué más tenemos por aquí bueno cílica muy buen rebote vamos a ponernos en ganado a las perdedoras cílica es una de las que yo sigo como norma general vamos a irnos arriba venga OGN muy bien muy bien segundo día consecutivo al alza ayer fijaros como vino esta zona que hay aquí con la línea de tendencia era una zona de apoyo que apoyó justo en la zona de 50 también hice una falsa salida de la ruptura esta de este soporte que ahora es soporte vamos a ponerlo vamos a decirle que es soporte vale y para arriba muy muy bien audio audio pues bueno intentando salir de este problema en el que se metió a mí no me convence de momento no me convence a ver sí que es cierto que tenemos un mínimo está claro que aquí ya acaba de marcar un mínimo o sea como fuere a lo mejor marca un máximo descendente no lo sé en teoría debería por la de 200 pero tiene que consolidar si no consolida aquí encima lo va a tener bastante complicado vale cava 733 bastante bien también achuchando ahí a la media de 200 veis que audio por ejemplo la media de 200 la tiene aquí arriba lo tiene un poco más complicado eso no quiere decir que no pueda llegar yo creo que sí que debe de llegar vale pero el no tener un máximo así muy claro puede quedarse a medio camino pero no puede llevarlo a medio camino porque esta vez tenía que haberlo intentado con más fuerza le faltó llegó muy rápido a la sobreventa y no se pudo mantener lo que me refiero si lo veis en el RSI veis como aquí se mantuvo consolidó y subió después de esta consolidación debería de haberse mantenido por encima por lo menos por lo menos de este punto de pivote que hay aquí y no lo hizo se nos vino atrás que evidentemente que muchas altcoins lo hicieron sí entonces ahora quizás antes de atacar ese máximo debería de consolidar un poquito si va muy rápido se volverá a meter otra torta eso a lo que me refiero no para consolidar velas que bueno esto es en Bittrex yo sé que la mayoría ahora tenéis en Bittrex ahora veremos si encontramos por ahí velas que le pasa en Kucoin en SNX DOM 5% bueno pues lo está haciendo bien de momento tiene un suelo y dos suelos vamos a ver si es capaz ahora de ir arriba claro si lo vemos en 4 horas lo vemos un poquito mejor veis 1 y 2 ahora esto esta línea de tendencia que tiene aquí ya tenemos lo que buscamos muchas veces vale pata 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 línea de tendencia rota tenemos un primer cruce y vamos a por el cruce de la EMA 20 con la 50 que nos confirmará y nos iremos posiblemente al menos a por la media de 100 o este punto de pivote que tenemos aquí vale este punto de máximos que porcentaje tenemos aproximadamente a ver hasta este punto pues aquí tenemos como un 6 y pico y a la media de 100 tenemos un 9% bueno un trade que no está mal y más para ser el valor que es es un valor muy nuevo con lo cual pues bueno si luego resulta que romper la línea de tendencia se nos va a la parte superior pues el porcentaje es mucho mayor evidentemente que más tenemos la rune que también bueno y niar que también se están portando bastante bastante bien ahora es como niar está intentando consolidar lo que es este tp2 vale paso el 1 este 1 vamos a quitarlo de aquí porque ya así mancha mucho el dibujo la puña la rompió al alza se nos ha ido al 2 está intentando consolidar en toda esta zona vale ahora si la consolida pues el siguiente objetivo pues el 3 evidentemente en la zona de 22 vale y rune que también la tenemos por aquí pues bueno tiene que llegar si consigue consolidar en esta zona que es la zona que tiene que que debería de consolidar vale aquí se pasó se fue un poco más arriba ahora se ha ido más abajo pues a ver si consolida ahí y puede y puede seguir y romper el máximo anterior yo creo que lo tiene bastante si el mercado sigue bien más o menos así en bicilateral un poquito alcista un poquito tal puede ser que lo haga lo tonto pero bueno vamos a ver vamos a ir observándolo con cierta con cierta paciencia vale porque bueno si lo vemos en diario la cosa pues está un poquito un poquito rara SIS 382 SUS y también tenemos aquí un 402 bastante bien que teníamos por aquí es interesante había visto yo algo que no me acuerdo ya que veo tantas cosas BLOCK 216 bien GMT también está bastante bien 222 y pico también muy bien manteniéndose ahí aquí arriba intentando hacer una zona consolidar esa zona ahí arriba a ver si lo consigue me alegraría por mucha gente que sé que lo tiene por ahí FANTOM un 80 y pico se ha desinflao FANTOM y no consigue hacer una arrancada al alza parece que aquí vamos a a besar el cielo pero fue con estos días que se vino abajo también el mercado tenemos que esperar yo creo que un suelo dos suelos y a partir de ahí veremos esta otra línea de tendencia vale es la que debe de romper con cruces al alza bueno vamos a ver qué tal lo digiere y lo digerimos todos pero sí eso es lo que yo creo vale yo voy a hacer el suelo un suelo un poquito más arriba y a partir de aquí será donde podamos ver cruces que más tenemos veis que aquí en el momento que pasó de la zona de 50 aquí fue resistencia aquí fue resistencia aquí la pasa un poquito pero se nos ha ido abajo entonces bueno vamos a ver si la consigue mantener un poquito arriba y conseguirá romper y se alza si no no lo podremos hacer demasiado con él y bueno poca leche más poco beneficio más tenemos por aquí porque bueno tampoco esto está subiendo siempre tanto 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 me los me los está yendo me los temía para abajo ahí se ha roto el triángulo para abajo ya confirmó intentó hacerle el pullback no pudo aquí intentó mantenerse y se nos va para abajo vamos a quitar el logarítmico para que veamos que bueno pues lo que he dicho mil veces vale estos proyectos cuando son muy nuevos tienden a hacer una salida si no puede y el mercado no acepta viene pum y se nos viene abajo aquí es cuando tienen su digamos claudicación y a partir de ahí pum empiezan otra vez a crecer vale porque claro es que todas estas salidas están muy muy hinchadas si el mercado hubiera sido un mercado muy positivo ahora mismo posiblemente no aquí pero después de este retroceso se hubiera venido a cerrar esta mecha vale esta mecha la cerrará pero la cerrará en el futuro evidentemente si tú puedes comprar aquí abajo a 0.05 y vender a 0.05 10 veces más o incluso 11 veces más vale ostras no está mal a lo mejor le metes le metes yo que sé como en muchos proyectos yo puedo meterle ya que sé 100 euritos por decir una cantidad y si haces por 5 pues ya tienes 500 con esos 500 pues lo mismo ya podemos hacer algo ¿sabes? bien que sea un largo plazo por supuesto claro eso es lo que tiene pero es que el dinero no te lo regala nadie neblio está cayendo se parece ayer que quiere inflarse de momento al atravesar la media de 100 se nos va para abajo eso quiere decir que tenemos un poquito un poquito de poca fuerza vale eso que tiene volumen pero chicha 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 lo que se dice chicha pues no alpaca bueno tampoco vamos a darle muchas vueltas que estamos de puente de fin de semana digo yo de semana santa kyber network lo ha hecho bastante bien ayer hizo una falsa salida mira fijaros otra vez igual veis tenemos un tp1 marcado vale y aquí que me voy y había hecho ras que no que no que no vamos para arriba o sea esto es algo muy 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 típico vale muy típico de dos más si no vamos a cuatro horas y vemos la zona veis hizo suele ser un mínimo ascendente máximo ascendente con lo cual lo lógico es que ahora se vaya otra vez a la parte superior donde está un poquito más arriba quizás y luego pueda apoyarse en la parte superior del tp vale del objetivo venga vamos a decirlo en español por si no aquí veis toque toque venga y se pone por esta zona en cualquier sitio coincidiendo con estos máximos por ejemplo a la zona de 10373 pues vale ahí más o menos si ten en cuenta que estamos ya sobre compra bajo sobre compra bajo sobre compra entonces hará otro diente por lo menos seguramente y bueno pues a consolidar a partir de ahí le toca consolidar bajar suavecito si baja suavecito mejor en varias velas vale y bueno pues a tomárselo con un poquito de tranquilidad pero muy muy bien lo está haciendo muy bien Kyber Network en cuanto a el lado más positivo que tengamos aquí Kyber Network evidentemente OGN igual que contra el dólar audio también muy muy bien en el caso de contra Bitcoin está un pelín mejor a mí me gusta más personalmente veis que tenemos aquí mínimo 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 ascendentes máximo ascendente máximo ascendente el próximo tiene que darle bastante chicha irse a ver si rompe este punto que hay aquí en los 4064 aproximadamente vale creo que sería el ideal sería un fantástico y lo voy a intentar intentar consolidar por encima de la media de 200 poco a poco con una caída suavecita Pibe X Zílica también lo está haciendo muy bien contra el Bitcoin vale ahí está mi medida mi medida está puesta entonces bueno vamos a ver qué tal sigue porque lo está haciendo bastante bastante bien por fin por fin despierta el monstruo y lo que dije ayer que todas estas que todo lo que sean déficit y demás despierten un poquito le dan un aire importante a todo el ecosistema es muy bueno que eso se produzca yo tenía que ver por aquí AVAX porque lo vi ayer muy así muy brutal y me había pedido Iván verla y ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? AVAX aquí y la había visto así como muy rápido pero bueno sí sí efectivamente tiene pinta de que se irá a los 90 el soporte ahora mismo está en torno a los 70 vale esta zona de aquí vale toque 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 sí en torno a los 70 y el objetivo debería de ser la parte baja de este B1 90-91 si vemos cierres este cierre de aquí y este cierre de aquí para 89-90 sí debería ser el primer objetivo este es lo que tiene pinta de que va a volver a tocarlo vale toco aquí una vez toda esta zona otra vez toda esta zona bueno 1 1 2 3 aquí se acercó 4 5 bajó 6 entonces posiblemente volverá y tenemos mínimos ascendentes no eso quiere decir que normalmente vamos hacia esa zona y oye este máximo es más bajo que este otro o sea vale van subiendo aquí subiremos posiblemente y visitaremos esa zona que se va luego un poquito más arriba bueno vale lo puedo comprar porque puede ser perfectamente pero lo importante ahora es estos días el problema con el que nos vamos a encontrar en muchas altcoins problema o virtud o beneficio ya veremos ¿no? es que nos encontramos con un mercado de repente huérfano nos dejan a nuestro libre albedrío entonces claro te tienes que acostumbrar a lo que había antes por así decirlo no tanto y al mercado que hay ahora tan condicionado entonces bueno veis que aquí pero es de libro o sea tenemos la línea de tendencia perfecta tenemos las rupturas tenemos los cruces tenemos el pullback pues lo normal es que ahora intente irse a la alza o sea sería una faena así desde aquí se tiene que venir otra vez a la zona de 60 67 70 ¿vale? a tocar para aquí llegar a la línea verde es esta línea verde que tiene siempre en su historial ¿vale? donde normalmente pues a veces la pierde un poquito ¿vale? pero luego rebota súper fuerte bueno pues pues vamos a ver vamos a ver qué es lo que necesita pero está bastante bastante interesante Abax y además no es no es que sea un proyecto que no tenga apoyo tiene mogollón de apoyos y bueno pues vamos a terminar con Bitcoin Bitcoin en diario esta velita así en Guarricutre que está haciendo vamos a ver cómo termina el día que es lo que nos interesa si lo vemos en 4 horas pues bueno no hemos llegado todavía al 50% del canal que es un poco lo que buscábamos ¿no? pero no este canal de estas dos líneas el 50% que aquí fue resistencia resistencia ¿veis? aquí también aquí hizo esta salida que se nos vino abajo y bueno pues aquí se apoyó un poquito aquí se apoyó un poquito antes de subir y caer pues lo que buscamos es eso igual que aquí se apoyó subió y se fue al canal abajo pues aquí buscamos por lo menos ir a tocarlo por debajo ¿vale? entonces bueno si no puede ser pues ¿qué haremos? venirnos aquí y si no es venirnos aquí no es suficiente pues ya sabéis tenemos ahí unas mechas pendientes que se podrían cumplir no tienen por qué cumplirse pero que hay veces que pasan hay veces que pasan así que bueno vamos a ver qué tal el fin de semana disfrutar de descansar un poquito y bueno pues felicidades a los primeros como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao